Gracias, presidente, señor presidente del gobierno, señores ministros, señorías, diputados, senadores. Hoy es un día grave, hoy no es un día feliz para la democracia española. Es un día grave porque tenemos que poner en funcionamiento o tenemos que autorizar la posibilidad de un minuto. Señorías, guarden silencio, por favor. Hay un ruido de fondo que hace muy difícil escuchar al senador Alegre. Guarden silencio. Como decía, y para saber cómo hemos llegado hasta este día es importante remontarse a lo que ha sucedido antes. Pero no me estoy refiriendo a lo que ha sucedido en los dos últimos meses, que con ser grave, ni siquiera a los últimos cinco años. Me gustaría empezar esta intervención con una pequeña referencia que creo que es relevante, sino porque precisamente creo que es una experiencia compartida por muchos, porque ejemplifica lo que lleva mucho tiempo sucediendo en Cataluña y porque explica que hoy existe el partido al que represento en esta Cámara. Ciudadanos. Han sido once años, once, denunciando en solitario la fractura social que existe en Cataluña, el empobrecimiento, la exclusión, la pedagogía del odio que se ha impartido en Cataluña. Se nos ha llamado durante estos once años de todo. Se nos acusó de alarmistas, se nos llamó traidores, fachas, hasta butiflés. Pero fuimos creciendo en estos once años. Primero sacamos tres diputados en la Cámara Autonómica, en el Parlamento de Cataluña y hemos pasado a tener 25 diputados y ser la primera fuerza de la oposición con la Inés Arrimada como líder de la oposición. Porque la situación que denunciábamos, señor presidente, señorías, la situación que denunciábamos era, tristemente, la realidad de lo que se estaba viviendo en Cataluña. Y los catalanes lo sabíamos. Hoy, lamentablemente, está a la vista de todos que teníamos razón. Y por eso nació el partido al que yo represento hoy. Hoy nadie puede negar por más tiempo que el nacionalismo y los cinco años de procés por la independencia han roto la convivencia, han enfrentado a unos catalanes con otros, han erosionado las instituciones y están amenazando de manera evidente la prosperidad de todos. Le prometo, señor presidente y señorías, que hubiéramos preferido no haber tenido razón. Nos hubiera gustado no tener razón y no llegar a este punto. Pero nadie podrá decir que no avisamos y que además no avisamos muchas veces en estos once años. El 15 de marzo del año pasado, del 2016, el Partido Popular presentó en esta cámara una moción sobre la unidad de España. En aquella ocasión le dije al portavoz del Grupo Popular, el señor Barreiro, que defendió la moción. En aquella ocasión le dije que esta moción llega exactamente tres años, cinco meses tarde, porque ustedes, refiriéndome al Grupo Parlamentario Popular, se tenían que haber puesto a trabajar en este tema exactamente en octubre o en noviembre del año 2012, cuando el entonces presidente Artur Mas entró en esa deriva que le llevaba a la secesión, una deriva absolutamente injustificada. Y ustedes no lo hicieron en el año 2012. El presidente Rajoy, no se olvide, ha permitido que llegáramos hasta aquí con esa inacción. Porque usted permitió el 9N. Porque ustedes y el PP han mirado hacia otro lado durante muchos años con el adoctrinamiento y la colonización de los medios de comunicación en Cataluña. Han pactado una y otra vez con los nacionalistas. Han protegido durante años al Capo Puyol, al Capi de Itutili Capi. Han estado entre partidos con ellos. Todavía el PSC se abstuvo en la investidura del señor Mas y el Partido Popular pactó los presupuestos del año 2011 y 2012. Las elecciones autonómicas del año 2015 se plantearon como plebiscitarias. La hoja de ruta no contemplaba el referéndum, sino la independencia en 18 meses. Y ya ve, estamos hoy aquí y no han hecho la independencia en 18 meses, todo y que lo han intentado, y han vuelto a hacer un referéndum. La sesión del 6 y el 7 de septiembre en el Parlamento vulneraron, vulnerando el reglamento contra el criterio de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias. Y, a pesar de todo, siguen construyendo un relato y un proyecto excluyente y xenófobo. Cuando un gobierno se declara en rebelión, cuando un gobierno pisotea los derechos y las libertades de sus ciudadanos y cuando un gobierno deja de garantizar los servicios a los que tienen derechos sus ciudadanos, el gobierno de la nación, ustedes, tienen la obligación de actuar, de actuar a tiempo. La ley es la garantía frente a los gobernantes arbitrarios que quieren imponer su ideología y no respetan a quienes piensan de manera diferente. Son el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras quienes han suspendido las instituciones catalanas. Son ellos los que las han suspendido, no el 155. Y han suspendido la autonomía. Y lo han puesto todo a los pies de la CUP, de la ANC y de Omnium Cultural. En ese momento, nosotros, como grupo político, intentamos una moción de censura para provocar unas elecciones autonómicas. No les podemos agradecer ni al Partido Popular ni al Partido Socialista que nos prestaran los dos diputados que necesitábamos para tirarlo adelante porque no lo hicieron. La fractura social en la calle provocada por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras cuando cierran el Parlamento y se sitúan al margen de la ley llevan a una situación de agobio y ahogo del conjunto de la sociedad catalana. Mi partido, Ciudadanos, pide el 155 para restaurar la autonomía vulnerada, para poner unas urnas democráticas de verdad y con garantías, donde todos podamos votar, todos los catalanes podamos votar. El 155 ha de restituir la convivencia y la seguridad económica. Por eso, pedimos en su momento la aplicación del artículo 155. En Cataluña estamos ante un golpe a la democracia y, sobre todo, ante una ruptura de la convivencia sin precedentes. Nosotros queremos que se restablezca esa convivencia en Cataluña. Puigdemont y Junqueras no solo han liquidado el estatuto y la constitución, desprecian a la mayoría de los catalanes y pretenden señalarnos diciendo que quienes queremos seguir siendo españoles y europeos no somos pueblo de Cataluña. Incluso el portavoz del Gobierno, el señor Turull, osó llamarnos súbditos. Hay que aplicar la Constitución, señorías. Restituir la democracia y el estatuto. No vamos a permitir que quienes quieren separarnos del resto de España y sacarnos de la Unión Europea se carguen la autonomía de Cataluña y que liquiden las instituciones catalanas. El pueblo de Cataluña somos todos los catalanes y hay que devolverles la voz. Lo dije el martes pasado en la comparecencia en el Parlamento de Cataluña. No hay nada más constitucional que aplicar la Constitución para proteger a todos los catalanes, porque no hay democracia fuera de la ley. España y Cataluña merecen que hoy estemos todos a la altura, señorías. Y sobre todo, y lo más importante, todos los catalanes y todos los españoles se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Alegre. Gracias.